No puedes quedarte con el tesoro Ya no puedo más No puedo más Toma Proteges el tesoro Vete Adiós papá Danos el tesoro tonta Ahora No Danos el tesoro No Ya tenemos el tesoro Pero tenemos que compartirlo No papá Tú eres loco Pero yo tengo más estrías que tú Yo también tengo mis estrías No mentira Suelta el tesoro Suelta el tesoro Mami toma Mami yo pensaba que tú te ibas a quedar con todas estas estrías Nunca mi amor Porque mi aceite Anti estrías de Goraegin Va a resolverlo todo Así se dice Tienes Tienes Tienes